Lo guardamos Perfecto, empezamos a un nuevo capítulo Inición, capítulo 6 Vale, vamos a completar el 5 Nice Puede ser que sea el líder chino ¿No? El babuchi ese ¿Y esto sin camiseta? ¿No? ¿Qué? ¿Es lo que yo? Mabuche Mabuche D medidas Mabuche Mabuche ¡Vamos a matar a mi compañero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar a grabar! ¡Vamos! ¿Vamos a empezar? ¡No hay que elegir a tuyos! ¡Vamos a matar a mi compañero! ¡Vamos a matar a mi compañero! ¡Esto es lavandro, cabrón! ¡No! ¡Ah! ¿Qué piensas de un gran tesco? ¿Por qué no haces algo así? ¿Qué problema? ¡Vamos! ¡No hay dinero que paguen en el banco! ¡Vamos! ¡Vamos al azón! ¡A que tiene esto, te lo puse! ¡Vamos! ¡No hay que elegir a suerte! ¡Vamos a matar a mi compañero! ¿Por qué? ¿Qué te obligaste a lo que hiciste? Me he le rojado a la pinta del suyo. Me he le rojado a la pinta de la tierra, por lo que no te hiciste. ¿Qué te obligaste? Ah, creo que. Estas están entrando a mi negocio en el barrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estando ahí encadenado? Ah, mira. Pedir ayuda. Echar un vistazo con cuidado. A ver, vamos a animarse a esto. No tengas miedo. Todo se sucede, seguro. Bueno, hasta ahora todo ha salido bien, ¿no? Supongo que sí. ¿Qué te han hecho? Estoy bien. He salido mejor para el turno. Bueno, tenemos que encontrar formas de salir de aquí. ¿Alguna idea? Pedir ayuda a Dachi. Me parecía que tuvo tiempo en plan. ¿En serio? ¿Cuál es el plan? Primero tenemos que quitar en esta cadena. Si lo sepiera, ya lo habría hecho. ¡Jo! Pues vamos a ver. Pero lo llevamos crudo, crudito. ¡Nada! Aquí después de hay que explotar el almacén, no lo son, así que voy a saber dónde estamos. Será uno de ellos. Los inmediatos no se reflíen. Ok, ya te ando un momento y miramos por esas cajas de cartón de ahí. El espacio. Ahí están con todas nuestras cosas. Pero cómo va a llorar hasta ahí, ¿no? A lo mejor son más. Y ahora por la cara las va a reventar. Romper la cadena por la puerta. ¡Dalo todo! Se transforma en Super Saiyan. ¡No, no, ya no! Ah, el flipado este. ¿Qué es lo que está pasando? No puede ser, tío Tiene que aparecer alguien, eh Alguien que ayude, yo que sé, tío Debes estar pensando en el tío ese que he visto en el banco Con el pelo así blanco O me voy a terminar el capítulo Si ella la apoya, eh Lo dicho No tenía más carillas Vámonos ¿Quién coño es este? Por favor, que sea una grupo No es de nuevo No es de nuevo Venera meme Uno de los cojones Se viene Vamos, vamos Me tienes un poco de pupilla Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ahí acá voy No me voy a tomar por culo, cabrón No me voy No problem Ya se lo creas tú Un mano a mano Te vas a llevar otro cabezazo Aguanta, aguanta ahí Se ha puesto tonto, eh Voy a dar un poño y lo voy a reventar Un nuevo nivelito Un nuevo nivelito Se me ha puesto la otra clase Pero bueno, la de la predetermina Pues ya está Está arreglado ¿Qué pasa con el tío de la máscara negra? Bueno, máscara negra Si no, una mascarilla No sé ¿Será del canseirio? No sé No sé Era con las tres de Skype Oh El sitio de más de eso Sí, tiene que ser eso Vería que está con los Jeomyjul Ah, eso eran los coreanos, ¿no? Sí Bueno, esa verdad Quién sabe Esos tipos son de los más escurridizos Ya has visto como apareció En el escondite de Mabuchi Para sacarlos de aquí Eh ¿Es posible que fueran los Jeomyjul? Ah Bueno, no lo sé No lo sé Es que para el escondite Vale Aquí hay mucha movida Hostia, pues aquí va a haber pelea No parece a mí, ¿no? Eh, eh, eh Hay un Un cofrecito de estos Vale Eh, hay un objeto Me han mal llamado por mirar Vale Pues seguimos Vale, cositas Aquí también Esto no lo voy a utilizar Porque es que voy a full Ah, bueno Pero servía para guardar partida ¿Verdad? Ahora que lo pienso, ¿no? Por eso Mejor darle Sí Va a haber peña, ¿no? Ya ves Mira alguien Pues nada Alianza, hostias Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Venga, venga Venga, venga Venga A ver si puedo subir al nivel 18 Todos Por ahora solo Ichiban No, si es algo normal No me fío De que más adelante Ya me han movido Oh, cuidado Vale, voy a ver Vale Vale, voy a Subterráneo de Yoko Hama 3 Hostia Esto va a ser largo Esto era para guardar Ah, esto era para guardar Hermano Vale, vale Vale, pues nos recuperamos aquí Sin más Y tiramos para adelante Bueno, si en el fondo me va a venir bien Para subir mi nivel Paciente peligroso Robe vehículos Vale A ver A ver A ver Son duras Son durillas Eh Toma No me da Bien Bien, bien, bien He pillado un resfriado Madre mía Por culpa de eso Qué motivada Hermano Perfecto Veo, ya mismo suben de nivel Y de rangito Los otros dos Vale, hay algún objeto Alguna vaina No Vale, pues seguimos No quieren nada Pero lo que sí hay son Enemigos Carterista contra Archimendigo Madre mía Que estoy a la otra punta del mapa Macho Eh Ok Me ha dado dos golpes Mierda 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 O sea yo Vale Subida de nivel Bien, 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 bien Me gusta A ver Hay un camino por aquí Hay cositas Vale Vale Seguimos para adelante El mapa Es que esto es largo Pero bueno Me viene bien Ya te digo Para subir de nivel Me viene de Puñeteros locos Eh Si le pongo aquí Y algo que mejore Mejor pego aquí Y así Tal vez Marga Ahí Prontísimo Bien, bien 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 Porra El Purgador Hostia No se le da en a eso No se le da en a eso No se le da en a eso Madre mía no me había fijado en eso Y que grande el cabrón Debería ser un montón No no Habría que darle un cebollazo Aunque me voy a cargar a este mejor Al que estoy encima Ay Uno menos Lanzamiento de árbol Vamos allá Uno menos Me da golpe Bien, bien, bien Joder, está aguantando Pero no es grande John Voy a decir cura a tu dios No, le voy a pegar, le voy a pagar a este Le voy a pagar a este Ay, ay, ay Vale, a tomar por culo Voy a poner Lo de curar Joder Joder A ver, ya lo puedo agregar Ya este es la mera Vale, casi suben de rango Pero no, pero bueno Se me lleva bastantes cositas aquí Mira, hay otro Cofre de este Digo cofre pero son cacadas fuertes Pero yo no digo cofre Vale Zapatillas altas A ver, mira en un momento el tema este Del equipamiento Ah, este ya tengo ya de zapatillas altas Bueno, tampoco A ver, para este A ver, para este Vale, esto es para mejorar Me viene perfecto Vale, por aquí es por donde He venido Ah, no, no, por aquí es por donde hay que ir Vale, no hay nada Uy, aquí hay uno Que tiene pinta de jefecillo Venga, va Machacador Si tiene más nivel A ver No, por lo pronto Acá hay uno Tierra las cajas Joder Cura ahí Cuidado con el del mazo El del mazo es peligroso Se está poniendo de los nervios Tiene más ataque Vale De manera que creo que me voy a cargar a este Si, ya nos centramos en el En el del mazo ¿Por qué no se han muerto, cabrón? Vale Toma el por culo Ahora sí Levanta un escudo que reduce el daño que reciben aliados Sin embargo, el defensa se reduce mucho Ahora vamos a hacer esto Ah, para que no sirve de nada Vale, vale Vale, vale Sí, se me han cabrado Oh, se ha caído Perfecto, perfecto Vale, póndale ahí Pin, bam, boom Vale, eso le ha doliado Eso, de regalo Ahora lo hacemos así Pruebo esto de deja tu marca Es que gastamos un montón Vamos a hacer guitarrazo Ya está Suficiente Ah, me está gustando lo de música Vale Ahora sí Nuevo rango Bien Más 5 de defensa Y más 5 de defensa Vale Ah, mira Ahora es que está bien O sea, que está bordado Vale, por ahora todo Todo chache perole Mola, tío Hacer estas Dungeons Está guapo Ahora, pa' dónde tiro A ver Aquí tiene pinta Ese es el camino correcto Es que si más es un camino Es una liada Ah, vale Este se junta con ese Vale Entonces ese es el correcto Y aquí hay muchas cosas Vale Todo me lo llevo Todo esto me lo llevo Y todo esto me lo llevo Vale Eso Se juntan Bueno, nos pegamos Yo de esta gente Bien Voy a pegar normal Ah, no Te había subido de nivel Bueno Vale, bien, bien Joder Menos precisión Menos evasión ponía Oh, sí No, mal por full Se está haciendo durito El escapista este Al primo Y ahora Vamos a hacer A la terraza este Hostia Vale, bien Pues Me voy a curar Me voy a curar Y ahora Le pegamos aquí Un leñazo Vale, se ha turdido Perfecto Perfecto Voy a estar lleno Dios, están atacando Todo Ya está, ya está Ah, digo Vale, vale Hay que ir por aquí Uy, eso está siendo largo Que flipas Vale ¿Algún objeto O algo? No Vale Pues luchamos Con estos pargarillas Son pepo clowns Pepo clowns No ¿Qué hace? Hermano ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ha subido un video privado De esa eco Qué tontos son, ¿no? Hostia ¿Qué se ha puesto a dejar tu marca? Ya es que Bien, uno menos Cuidado Cuidado Ya Estos quitan, ¿eh? Ahora ese Que está ahí medio tirado ya Bien, bien, bien Iba a hacer tú mucho, ¿sabes? A ver Bien, 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 bien Qué daño, ¿eh? A ver Que vaya a golpear, ¿eh? A la muchacha Me voy a curar Ahora aquí he rematado Bien, bien, bien Bien Hostia, pues sí que hay caminos, ¿no? Si ahora mismo tiro por aquí Si quiero verlo todo Vale Es que vi finis nervios Fin Fin Ah Pum Pum Lo tonto esto Nada Nada, habéis fallado con torrones Ya caéis Una a una ¿Qué? Se ha puesto en medio el tonto Pues toma, guitarraza Y ahora aquí la amiga Remata Let's fucking Vale Cogemos el objeto Es que yo Voy a llegar allá al final Es que yo quería hacer el otro camino Es que yo no sé si el otro camino se junta Esperemos que sí Vale, aquí hay mucha peña ¿Cuántos son? ¿Seis? Sí, tío Lo atragaremos aquí sin más Joder Vale, no menos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, no Nada, pero ¿cómo va a servir eso, tonto? No, no, no Que lo sepas Ahí estamos ¿Vale? 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 Qué bueno A ver, dónde lleva esto exactamente Es que si no quiero hacer el otro camino De verdad Sí, me va a llevar ya al final Sí, me lleva al final Es que aquí había algo más, ¿verdad? Es que quiero hacerlo todo, tío No quiero dejarme algo que diga Hostias, ¿eh? Lástime que tenga que dar todo el río ahí Pero bueno Es que si no me quedo tranquilo Viéndolo todo, hermano Vale, era por aquí arriba Aquí No tiene ningún objeto Ah, había eso Vale Aquí solo era esto, ¿verdad? Bueno Esto lo que tenía que haber hecho antes Pero bueno Estructura de acero Ah, sí que sí, ya está, ¿ves? Ya está todo hecho Ya se nos queda la última luchita Pero bueno Esos objetos me pueden ir bien Para mejorar cualquier arma O sea que no es ninguna tontería Ahora sí que sí Seguimos por el caminito Por aquí Y llegamos al último combatito ¿Eh? No sé si me va a pasar algo más Porque vamos Aquí en el puñetero subterráneo No, pero yo creo que eso ya será el final, ¿eh? Seguramente, vamos Fijísimo Uy, que me choco Que me choco, don bañero Ahí están Bateadores Hostia Uf, uf, uf Los grandullones, ¿eh? Algo tocho Siente que venir al final, ¿no? Puedo mirar Así que sí Deja tu marca Yo la dejo Dale ahí Pim, 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 pim Pim Esto la busca, ¿no? Tampoco hay hecho mucho, ¿eh? Mira que me he gastado 50 de... Pero bueno Ahí está Buena defensa ahí Buena defensa ahí Al suelo, dale ahí Bien Tomar por culo Dar raza pa' ti No borranco Bien Más cinco de destreza Vale, vale, vale Hay un objeto ahí Vale Uf, madera de calidad Bien Otro cofre Bien Pues ya estaría Ya salimos de ahí O eso, pero Ahora pa' que diga No, estamos en el siguiente Su teléfono Yo cojaba dos Vale, estábamos en el tres Vale Ahí para recuperarse No problem Abrimos esto Yo creo que había una caja ahí en todo el medio Me parece Chabón Hostia Qué cagada la mía Bueno En principio caerá No No Es mal que he subido el rango con este La vez Me ha pillado un resfriado Vamos a pegar Voy a hacerlo de puntas paralizantes Bien Bien, bien, bien Maldición Hostia Qué cagada ahí Bien, mira Nada de experiencia Pero solo dinero Joder, pues casi Prefiero que me haya sido la experiencia Madre mía Claro, recuperamos aquí Caja de objeto Aquí está lo de guardar Y avanzamos por aquí Ahora que bajamos Hemos vuelto al subterráneo 3 Hostia Puta Hostia Qué movida Qué movida Qué movida Vamos a ver aquí una de luchas Pero me gusta Me gusta Vale Ahí están los tres pimpollos estos Tiene nivel 17 Le voy a pegar Tal y como A ver un poquito Vale Quito 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 Ahí vamos Aquí se pone una cosa un poco durilla Vale Menos evasión Menos evasión Menos evasión Menos precisión también Joder No sé si le doy a este Y me lo cepillo Bien Uno menos Bien 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 Me está jodiendo Me está jodiendo Hostia Eso es callado Dala Dala Ahí La he dejado Enamorada Está media pollarda Venga Vamos a rima Nivel 19 Abrigo largo El abrigo largo Estará bien Hostia pues si Aumenta la defensa 20 Destreza Un 20% De resistencia En ataques De agua Hostia Eso se Vamos a subir A ropa de trabajo En verdad No Este si que tiene puesto Eso Ah bueno Si mi ropa de trabajo Le viene mejor Más destreza Y más defensa Se lo pongo Y a la amiga No sirve De nada Vale Me baja El tema de curación Y resistencia Al fuego Pero si que aumenta 9 de defensa Y 11 De destreza No sé Quizá lo dejo así A ver Que tampoco está mal ¿No? Defensa y destreza Bueno Ahora lo vamos a dejar A ver Tenemos que seguir Por aquí Vamos bien No sé Madre mía Que locura De subterráneo Hermano Vale Tiene ningún objeto Ahí sí Ahí hay una caja Enemigos Vale Pues nada Por ahí Esto tiene menos nivel Entonces en principio En principio va a ser fácil Ahí está Toma En la boquita Nivel 19 Let's go Hay un montón De cajas Me han hecho las cosas Usamos llave Pasión Ojo Hemos conseguido una arma Pero eso es para la clase Aquella de guardaespaldas Pero bueno Puede venir bien A ver No se abre Bolso Bolso de imitación Esto Para decir Claro Una armadeta Vale Nada Ya está Seguimos recto Por aquí Quiero decir Ahí me deja un camino No Eso es simplemente La esquinilla Esa Que no A veces no se quita El sombrero Si no pasa Justamente Por ahí Medicina reparadora Vale Todo rectísimo Uy Aquí Es más genial Es difícil Sí Ahora ahí Pum Pam Pum Pum Pam Vale Se me queda aturdido Me alegro Me alegro Un montón Eh Quita Raza para este hombre Joder Ahí Cuidado Se cabrea Si se estaba aturdido Como es posible E Tengo Tengo ¿Puido Tengo 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 Porque aguantan los bichos, tío. A curar, eh. A curar a tope. Ay, hostia, qué estabilidad es. Buenísima, tío. Vamos para allá. Ahora ahí. Bien. Han sentido dinamita. Hostia. No, este ya va a caer. Estos son los más peligrosos hasta ahora, eh. Son muy por culeros. Voy a ver cómo va esto. Vale, bien. Nada. Ninguna esquina, algún objeto, nada. Pam, 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 pam. Uy, allá hay otro. Allí hay fucking otro. Vale, esto es el final ya. Oh, vale. Bueno, pues venga. Streamer inquieto. Muchas gracias. Un bateador. No, para allá. Uno menos. Mira si encierro. Ah, cuando te silencio no puedes utilizar ninguna habilidad, eso es lo que yo quería entender. Es putada eso. Es el que menos me gusta de los 4 por ahora. Seguramente sea el personaje que cambia cuando los tengas. Es el que menos me gusta. A ver sus habilidades, aunque cambien de clase. Ah, entiendo que es un tanque, es un personaje que sirve para defenderte y ya está. Para provocar, tanquear. Defenderse de los compañeros, básicamente. Que no viene mal, eh, pero... Debería tener más vida, pero tengo que subir mucho de nivel. Vamos para allá otra vez. Hay que matarlo ya, eh. Vale, lo me ha encantado. Pero este no puedo hacer nada. Vale, ya está, ya está, ya se muere. Ahora sí que sí. Vale, vale, bien, 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 bien. No es 19, vamos. Perfecto, tío. Dios, como estoy chitando los personajes. Me encanta, tío. Vale, no hay nada más. Ahora abrimos a ver, porque... esto continúa. Esto continúa. Esto continúa. Uy, está así muy largo de cojones, eh. Macarras. Venga ahí. Oh, joder. Vamos recuperando PM. Supongo que iba a ver con armas que pegando así, normal. Tenga esto de PM. No está mal. No está para nada. También tengo objetos que recuperan PM en el caso extremo, eh. Pero bueno. Este cual de ver si este me ha pegado 55. Este cae. Este lo vamos a pegar y... Perfecto, bien. Vale. Me ha hecho sangrado. Vale. Dale. Dale ahí. Vale. Voy a poner el de curación. Este. No, que en verdad, de poco más servieron. Objetos. Dámelos, papi. Hay algo más por aquí. Si hay bien una caja de esas. Sombrero. Vamos a ver. Me baja eso, pero me aumenta un poquito la defensa y la magia. Vamos a ver. La borra de Bable, no. No sé si poneselo a este o vamos a ver a la amiga. Mejor se lo ponga ella. Y a este. No, en verdad no le voy a tocar mucho más. Adachi. Baja de defensa aumenta magia. Uff, que va, que va, que va, que va. Uff, que va. No sirve de nada ya lo demás. Vale. Pues seguimos. Que fucking locura esto, eh. Ahora vamos bien. Queda, queda, eh. Queda camino. Parece que no, pero sí. Ahí están los enemigos. Muy bien degenerados ellos, ¿no? Los exhibicionistas. Es que están dando un por culo. Ya, vamos, ahí. Vamos a pegar. Ahí sin más. Ahora ahí. Uno menos. Es tonto. Es tonto. Es tonto. esto voy a ir a base de golpes básicos porque caen, caen rápido y no quiero gastar aquí ya se que lo tengo en el máximo de magia perfecto y ahí no suben el nivel no había nada aquí vale, 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 ya estamos llegando cuida con estos musculitos, estos son nuevos aquí sí que hay que dejarse un poco el asunto al siguiente curaré bien, bien qué tonto me voy a bajar la defensa vamos a curar es que en verdad esto no es que en verdad esto ¿No? ¿Puedo ir a la zona? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Machagrada! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¿Esto qué ha hecho entonces? La defensa se reduce mucho. ¡Oh! Pues qué sentido más tonto, ¿no? ¡No, no! ¡Se reduce la defensa de él! ¡Claro, claro, claro! ¡Buah! ¡Esto me gusta mucho, eh! ¡Pero bueno! Este por ahora no va a poder hacer nada. ¿Ves? Así que... Aprovechamos el jugazo. Ahora vamos a pegar este ya. Casi. Mátalo. Remate. De buen nivel. ¡Bien! Estamos en nivel 19, ¿no? ¿Todos? Sí. Bueno, mira, lo tonto, lo tonto voy a salir aquí con nivel 20, ¿eh? Y te recomendaba nivel 15. ¡Qué barbaridad! No hay nada, ¿eh? Vale. Vamos, seguimos pa'lante. Y agarra una lucha más, ¿no? Vale. Tanto estos... Vale. Ya estamos llegando al final. Roba vehículos. Corre, corre. No te quedes pilla ahí. No te quedes pilla ahí. No te quedes pilla ahí, por favor. No te quedes pilla. No te quedes pilla ahí. Vale, uno menos. Uy, que están los matadores. No me había fijado. Vale. Tomar por culo. Pongo uno menos Vamos Has fallado, Pimpollo Y... ¡Pum! ¡Yash! Nice Vamos, es oscurazo en la carita Vale, aquí no hay nada Sí Hay un camino aquí, secundaria Vale, hay un cofre ahí, ya está Cajita fuerte, ¿eh? A mí Martillo retorcido Martillo retorcido Martillo retorcido Corre, corre Ya le quedará el subterráneo de Yokohama 1, ¿no? Ah, no, que estamos bajando otra vez Bueno, pero esto no tiene fin, tío Vale, 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 vale ¿Qué es eso? ¿Basurero? ¿Pero qué es esto? Ay, vale, mira Tengo que ver cómo va la Pokédex He arrasado con todo, hermano He bailado con el corazón ¿Qué me ha quitado? Ah, no, que ha robado vida La roba vida, ¿no? Ah, no, que ha robado vida No sé No me he pronto Vale Vale Yo no tengo nada de mágine Vamos a pegar todos los objetos ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! Y subimos Esto no tiene fin ¿O qué pasa, tío? No, que a mí me da igual Yo me lo estoy pasando Pero estoy flipando Escorpión dorado Creo que eso lo necesitaba Puede ser Para mejorar algo Pero es que estoy flipando, ¿verdad? Bueno, lo largo que es esta dungeon Ya se vio con un nivelazo, ¿eh? Vale, tengo que pegar normal Porque si no... Esto va a ser de pegar normal Uy, está el machacador Pero hay dos Estos son muy por culeros, tío En la boquita, bebecito Estos son los que van a aguantar aquí Para darme por culo Hostia, este hay que matarlo Uy, qué buena es Mira, va Vamos a darle porque si no Bien Muy mal que está aturdido Bien, bien, bien De ahí mismo subimos de rango, ¿eh? Abrimos esto Guitarra de artista No sé si es la que ya tengo Tengo dos Vale, bien La tendré que vender para ahí Tengo un objeto por aquí Nada Aquí tampoco Cubamos Queda, queda, queda aquí todavía Vuelos tontos estos Que abra, madre Nos perió Que reventado Vale, ha sido rápido A las siguientes Suben de rango Micrófono floral Ay, coño Oh, nos sirve una mierda No sirve para una puta mierda Hermano A ver, ¿por qué hay tantos caminos? A ver, que me lo explique Este llevará para lo principal Ah, no Mira, me lo explique Hostia Otro chamán de estos Ah, no estoy bien Apañador Este es un huevo Hostia Puta Se ha aumentado un huevo la defensa Porque vamos a reducir el ataque Bueno, espero que desculpe el efecto Vamos allá Hostia Hostia Hay que quitar la barrera Vale Me va a congelar Tiene un resfriado Madre de Dios ¿Qué va a hacer? ¿Otra vez eso? Me lo vas a reventar Hostia ¿Puedo utilizar? Bueno No lo voy a utilizar como este Pero Lo de los mercenarios No hace falta Pero Que se me ha venido a la mente ahora Puto de fuego Madre mía Qué barbaridad De verdad Tengo que curarme Que flipas Vale Me voy a curar Y ahora ya remate 10.000 de dinero Vale Me ha subido de rango Bien Perfecto Vale Hay que ir por ahí Fijísimo Ahora cojo esto Cojo esto Vale Vale Y seguimos en el subterráneo Como locos Uy Los musculitos Los musculitos Podemos Solo L20 V vous L20 Tengo pues No está muerto de mirarlo Voy a pegar a este Ahí está No, estoy gastando todo Es una única habilidad que me usa No le está aguantando el bicho Me la da muy bien, ¿no? Un objeto Materas de claveta Uy, ya que es de allí Centinela irritada ¡Muy curioso! Vamos a darle No, aquí se ponen ¿No se ven? ¿Se ponen? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No sé cuál es el camino bueno o el camino malo. Quizás se cruza los dos. Corre, corre. No quiere correr. Vale, no quiere correr. Vale, este era el camino malo, así que bien. Protector. Hostia, se promete, ¿no? Tiene mucha defensa, 10% de daño físico. Sí que me da que me va a bajar luego un druke flipas de este, así que... A ver, aquí. Es que en verdad loco me baja de muchas cosas, no me interesa, ¿eh? A ver, lo puedes hacer, lo único que otras estadísticas se ven perjudicadas, ¿no? Pero bueno. No es malo, no es malo. Se la puedo poner a otro personaje. Hostia, que me camino. Esto, madre mía, no le veo el fin, ¿eh? Y de esa de la podera voy a flipar. Hostia. Un botiquín. Buah, buenísimo. Voy a hecho polvo, ¿eh? No tengo casi nada de punto de... Ah, aquí me recupero ya. Madre mía, se viene boss. Ya era hora, hermano. Recuperate ahí, por Dios. Guarda partida. Ahí estamos. Ahora, hay más cosas. Vale. Sí, esto es de los objetos. Nunca me acuerdo, pero lo puedo utilizar. ¿Me entiendes? Lo de los objetos. A ver si salimos ya de aquí. Quiero salir fuera, o sea, que me dejen libertad. Hostia. Vale, ya estamos en el 1. Vale, ya llegamos, ya llegamos. Hay que luchar con este. ¿Este es el boss? Esto está siendo una puta fumada. ¿Pero qué? ¿Cómo vamos a luchar contra esto? Tenemos que localizar donde podamos. Voy a poner el brazo que no deja de mover. El brazo me vale. Bueno, ¿a ti te lo dices? Joder, qué puta movida. Si hago esto, ¿hace algo? Pues no puedo. No me esperaba este tipo de boss, ¿eh? Vale. Mira que viene. Qué remoto. Vale. Vale, ha sido lo que tengo que ir haciendo, ¿eh? Bueno, vamos bien, vamos bien. Ahora se muere. ¿Ten miedo? ¿Por qué? Vamos a hacer esto. Vino a Sebastián. A la vida, tío. No puedo utilizarlo, no me lo puedo creer. No puedo hacer esto. ¿Y esto lo puedo hacer? Menuda mierda lo que quito, hermano. Y aquí cibullazos se han llevado. Flipando, pero no vamos. Vale, está quitado. ¿Ya está? ¿Ahora hay que pegarse con él ahora? Ah, vale, vale, vale. Ahora sí que la has cagado, amigo. Esto ya es tu perdición. Vámonos. Ahora se ha cagado de miedo, pero ¿por qué? Vale. Vamos, vamos, cabrón. Pero estaría, ¿no? También mucho, ¿eh? Vale, bien. Bien, bien, bien. Nuevo rango laboral. Vale, bien, bien. Compasión de héroe, no habilidad. Compasión de héroe. A ver. ¡Ah! Que recupera la vida de todos los aliados. Es muy bien cuanto más salta sea la habilidad de Kasuga. Guau, ya tengo varias movidas de estas, ¿eh? Ahora es curativo también. Bueno. No viene mal que estén estas habilidades, por si hay algún personaje que no pueda utilizarla. Paleta de madera. Aquí hay más. Y... Bolso de maquillaje. Vale. Pues ya nos vamos de aquí, ¿no? Madre mía el capitulón, ¿eh? Está siendo la boya. Eh... Parece que puedo volver. Claro, claro. Volver a la ciudad. Sí, sí. Me voy a quedar ya ahí. Qué largo ha sido. Increíble. Flipando coloritos. Ah, ¿de dónde hemos aparecido? Vale, vale, vale. Estamos en la de casa. ¿Dónde estamos? ¿Del puerto? Supongo que sabemos ya dónde. Vale. Bueno, lo que podemos decir es que hacía ilegales desde el puerto. Realmente el controlado de la especialidad de Loriumon. ¿Hacen el móvil? Eh... Sí. Tiene el nombre del clan civil. Tenemos que avisar al líder. Magus no se va a abusar. No va a empezar a agregar, ¿verdad? Eso parece. Bueno, entonces hay que hablar con ellos, ¿no? Vale. El problema. Vamos a tener que llevar a la gran muralla. Y Shigae y Jincho entrarán en guerra. Es el que pueda llamar al líder, ¿eh? Así sin más. Qué locura. Se puede confiar mucho en él. Ah, el viejito que es. Lo primero que estamos de acuerdo. Un tiro te va. Han sido los Arryuman. ¿Qué has dicho? Bueno... Arryuman ha atacado al Ken Seirio. Bueno... Y entonces habrá que ir allí a que darle, ¿no? Esperando a un Yakuza el Ken Seirio a plena luz del día. F. Ah, bueno. Ahora se va a ver, ¿no? Ah, mira. Ahí está Mabuchi. Y sus secuaces. Qué barbaridad. Hombre, ¿como pano? ¿Una fechada? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Madre mía, la mafia china está loca. ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde me va? Ahí me está acá, el capitán del Ken Seirio. Están haciendo un camión de Jakuza armado hasta los fechos. Tienes que ir al restaurante rojo, hostia, se va a liar, en el restaurante Tienes que ir a la guerra, a la guerra, se va a matar a la guerra Tienes que ir a la guerra, a la guerra de la guerra, a la guerra de la guerra No sé si una cosa me hizo pensar, se le había muerto por nuestra culpa No lo da. Se llama Maabuchi en el Sino. Lo voy a llamar a Uteno, pero no sé la guerra que siempre ha venido. ¿Qué? No lo da. Sí, es la verdad. No sé si hay una guerra profunda. Si hay una guerra profunda, ¿sí? No lo da. Contratacarían, claro. Aquí es Yokohama. Se la han armado contra el enemigo de él. No, no lo da. No lo da. No lo da. Eso es lo que pasa Podemos usar a la misma persona con nosotros... ...y los trabajadores de ese escenario... ...Nonomía... ...vamos a evitar el riesgo de la misma. He visto que me has escuchado... ...entonces, nosotros también... ...seguro, ¡Nonomía también! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡No es una mentira! ¡No soy una mentira! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Muy bien! Así es. ¿Puedes decirlo? ¡Suscríbete! Sí, lo que me trajo el secreto en el pezco de la guerra, es el primer pezco de la guerra. Pero me he dicho que me trajo a mi hermano. Los malos sonidos. Y el último... ¡Oye! Espera por un lado. ¡Me voy a dejar el camino! ¡Suscríbete a mi a los de la parte del pueblo! ¡Oye! Madre mía Como está la cosa Me apunto Para el restaurante Vale Evita el conflicto en peores Voy a mirar aquí Música de tensión Y que la llevo O sea que ahí no la puedo cruzar Ni jarto de vino Vale gente Pues voy a dejar aquí El capítulo de hoy Voy a intentar Hacer cositas yo secundarias Por mi cuenta Para mejorar un poquito más Los personajes Simplemente Intentando pasar por esta caída No va a ser que salte Cinemático movidas Aunque aquí hay una secundaria Pero bueno Puedo hacer esta secundaria aquí Estaba aquí Intentar subir al nivel 20 Y hacer cositas Quizá algo de los dulces Y chivas Y bueno Cositas así secundarias Así que nada gente Voy a dejar aquí el episodio Espero que lo hayáis pasado Muy bien La verdad es que Ha molado mucho Pero todavía quedan muchas chichas Está muy interesante la historia Me está encantando Así que nada más Gracias a todos Un día más Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!